Macron y Trump han protagonizado este sábado una de las imágenes del día. El presidente de los Estados Unidos ha viajado a París para participar el domingo en la conmemoración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial y por eso ha aprovechado el viaje para reunirse con el presidente francés en el Palacio del Elysio. A pesar del polémico tuit que Trump lanzó nada más aterrizar en París en contra de la estrategia militar de Macron, lo cierto es que, ante los medios y después de dicha reunión, ambos han asegurado coincidir en todo lo relativo al gasto militar. Comparto la visión del presidente Trump de que necesitamos un reparto mucho mejor dentro de la OTAN y por eso creo que mis propuestas para la defensa europea son totalmente congruentes con eso. Nos hemos convertido en muy buenos amigos en estos dos últimos años y tenemos en común muchas cosas, quizás más de las que la gente cree. Aprecio lo que dice sobre compartir las cargas militares. Queremos una Europa fuerte. Trump apenas respondió a las numerosas palmadas en busca de complicidad que le prodigó su homólogo francés, pero dejó para su cuenta de Twitter la dialéctica belicosa y optó en esta ocasión por un discurso apaciguador, aunque sus gestos no indicasen lo mismo.